Los pelados jugando ahí en el fútbol El peleando ¿Están peleando? Toma, hay uno que dio el traque ¿Sí? Pero no están peleando No, sino que lo cogió, lo tomó y le quitó el balón Sí El doble jornal Pero así es como jugar fútbol ¿Hasta qué horas trabaja esto? De las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche ¿O sea que están transformados? No, yo me pregunto por el cable Ah, ya he visto ¿Y nunca paran? No lo paran Cuando un discapacitado no tiene mucha movilidad Si lo paran para poderlo montar Pero los cables normales lo van montando ¡Corre! Bien ¡Rápido! Hay un ternerito ahí Vario, hay como dolor